Ok, gracias. Quiero presentar algunas reflexiones que he desarrollado en mi proyecto de maestría que tienen que ver con algunas implicaciones de los sistemas de clasificación humana, sobre todo la clasificación de personas y la discriminación que nace allí. Recordando en primer lugar que las redes neuronales artificiales han sido creadas sobre todo para clasificar datos dentro de un sistema de categorías que puede llegar a ser muy problemático, sobre todo cuando hablamos de la clasificación de personas. Esta problemática tiene que ver sobre todo con algunos problemas epistemológicos, es decir, cómo la máquina conoce el mundo, políticos también acerca de cómo lo clasifica, pero también estéticos acerca de qué tipo de datos tiene en cuenta y qué otro tipo de datos desecha dentro de esta clasificación. Algunos de los problemas políticos que es donde me quiero centrar en esta presentación tienen que ver con una herencia policial que es asumida por una visión algorítmica, es decir, una visión por computador mediada por algoritmos de inteligencia artificial, que tiene que ver con las formas en las que clasificamos a las personas, pero también una visión o una herencia colonial que tiene que ver con cómo determinamos las categorías de la etnia, la raza, la clase y el género dentro de este tipo de clasificaciones. Entonces, hay una nueva forma en la que estamos clasificando el mundo y tiene que ver entonces con unas relaciones históricas entre la estadística y la policía, como muy bien ha sido analizado por Foucault, pero también una visión colonial acerca de cómo establecemos a partir de la media estadística qué es lo normal y qué es lo anormal dentro de este tipo de clasificaciones. Y quiero entonces pensar qué tipo de estrategias de contraidentificación podemos llegar a proponer frente a esta discriminación y aparece el campo de los adversarios examples que son un tipo de imágenes en este caso que impide la clasificación de los modelos algorítmicos y que inducen un tipo de agnosia visual, es decir, que impiden que la máquina pueda reconocer exactamente qué es lo que está viendo. Entonces, el potencial político de los adversarios examples descansa sobre todo en su robustez, es decir, que pueda llegar a funcionar en distintos modelos y arquitecturas, pero también en su apropiación por parte de personas y comunidades que no necesariamente tengan unos conocimientos técnicos especializados. Entonces, los adversarios examples nos permiten pensar en estrategias de contraidentificación, pero también nos permite pensar en una naciente contracultura algorítmica, que es desde donde yo quiero centrar esta investigación. Específicamente, qué tipo de estrategias de contraidentificación podemos pensar desde América Latina y cómo hay unos conceptos y prácticas en contra de una normalidad estadística que puede llegar a ser entonces propuestas desde la región latinoamericana. Y hay unos conceptos que son los conceptos de lo monstruoso, lo mestizo y lo queer, que apuntan a una crítica de esa normalidad estadística y, por lo tanto, entonces, qué es lo que conocemos como normal y anormal a partir de este tipo de procesamiento de datos. Algunos conceptos que yo creo que son importantes para tener en cuenta dentro de estas reflexiones es el concepto de ambigüedad que apunta precisamente a criticar las fronteras que históricamente han sido determinadas para poder determinar qué es algo dentro de una identidad o no. Y hay dos conceptos en particular propuestos por dos autoras latinoamericanas, que es el de neplanta, que nos permite pensar entonces en esas relaciones entre palabra e imagen desde otros puntos de vista, y otro que es el concepto de cheat-seek, que nos invita a pensar la contradicción, algo parecido a lo que Donna Haraway nos propondría a partir del concepto de los cyborgs, o lo que ella llama la promesa de lo monstruoso. Estos son dos ejemplos que yo he realizado a partir de Adversarial Examples, tratando de comparar la percepción maquínica con la percepción humana, y este es otro ejemplo que trata de un ejercicio con JavaScript, cómo podemos pensar la categorización y qué tipo de relaciones hay entre imagen y palabra a partir de estos sistemas de clasificación. Entonces, yo lo que quiero hacer al final de esta presentación es invitar a reflexionar sobre cómo desde América Latina el mestizaje, la mezcla, la ambigüedad, pues nos permiten pensar en otro tipo de sistemas de clasificación, pero también en otras formas en las que podemos llegar a entrenar estos modelos algorítmicos. Y por último, entonces, ¿qué tipo de inteligencia artificial podríamos llegar a pensar a partir de estas estrategias de contraidentificación? ¿Qué tipo de resistencias desde América Latina podemos llegar a proponer? Y cómo entonces esta discriminación basada en clase, raza, género, etnia, que ha sido históricamente, pues, sufría por millones de personas, puede llegar a ser una manera también de reflexionar acerca de cómo creamos data sets, cómo creamos nuevos algoritmos y nuevas etiquetas para nombrar el mundo, sobre todo desde el campo de las humanidades digitales. Muchísimas gracias.